Hoy quedó inaugurada en la Galería de la Cámara de Representantes la exposición de Artes Rasgos del Ser de los Estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. A estos alumnos les tomó cerca de dos meses preparar esta exposición. Esto es a través de un curso que yo le estoy dando de seminario especial que se llama Preparación del Artista Plástico Profesional, donde yo los ayudo a preparar su lenguaje, que es el lenguaje que van a trabajar en el último proyecto de graduación. La mayoría está en tercer año, a cuarto año, a quinto, y entonces a base a eso se escogió individualmente sus temas libres, pero más dirigidos a la honestidad de lo que ellos son como artistas. Los exponentes se inspiraron en vivencias y emociones para crear sus piezas. La obra se llama Mandalaje, me enfoco en cubrir tres cosas, que son el reciclaje, los mandalas como tal, y tocando sobre el cannabis medicinal en Puerto Rico. Consiste en que utilizamos la cultura que se llama kawaii, que significa cute en japonés, lindo, bonito en japonés, para combatir entre las cosas tristes de la vida, como por ejemplo en mi carrera plástica, yo dibujo mucho que sean de las emociones negativas, las emociones de la depresión, y esto es como si fuera el otro lado que utilizamos, donde las cosas bonitas pueden ayudar a aliviar, a brindar esa felicidad en nuestras vidas, y pues yo quise llamarle a esta obra a los acompañantes día y noche, porque los peluches son como si fueran mis acompañantes durante esos momentos difíciles. Ya hoy abrimos la galería, los horarios regulares que tiene la Cámara de Representantes, que típicamente se trabaja de lunes a viernes, pueden venir aquí. Obviamente el capítulo está abierto, literalmente hasta a ti en tarde en la noche, así que pueden venir en cualquier momento a disfrutar del espacio. Para Notis 6, 360, Paco Reyes y Zoraida Asad Sánchez.